Música Música Yo salve a ser adquirida en peligro, yo salí la misión Tal vez un gran oposición social de gente, si lo sé Música Música Y aunque mucha tarde sigo atrás, puedo decir el corazón Música No existe mayor honor, que es el Hijo de Dios No soy tu para real, al servir al Señor No me arrepentiré jamás La vida en la que Cristo me da Es mejor que lo que el mundo puede dar Música Y a contemplar todo lo que viví y de dónde El Señor le reza tu amor Música Y aunque mucho, tan bien como andas Puedo decir, de corazón Música No existe mayor honor, que es el Hijo de Dios No soy hijo para real, al servir al Señor No me arrepentiré jamás La vida eterna que Cristo me da Es mejor que lo que el mundo puede dar Música Música Música